Adiós Usted es amor de su voz, y juro ante Dios, en el brazo de aborarte Usted, que no tiene espasión, y como decido, caríblemente Usted, no tiene que pensar, también hay confusión, y no sabe olvidarme Usted, no tiene que pensar, también hay confusión, y no sabe olvidarme Usted, que no tiene espasión, y como decido, caríblemente Usted, que no tiene espasión, y como decido, caríblemente Usted, que no tiene espasión, y como decido, caríblemente Usted, que no tiene espasión, y como decido, caríblemente Usted no tiene que pensar Y a mí me conoció Y tratando de mirarme A mí, ¿qué me hace pedir? Tiene que completar Que lo más que no puede ser Me voy a ser mío Con este amor Que pasa el tiempo Y la verdad que no soy Que voy a ser mío Con este amor Que pasa el tiempo Y la verdad que no soy ¡Veo! ¡Que voy a ser mío Con este amor Que pasa el tiempo Y la verdad que no soy ¿Qué voy a hacer, señor, con el tirador? Que pasa el tiempo y va a hacer un buen día. ¡Y te digo que es el mundo, ya! ¡A toda esta gente que te va a hacer! ¡Es que se está contigo! ¡De ilusión, cante! ¡Y vamos a la pala, 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 pala! ¡Vamos a la bailarina, amigo, gente! ¡Vamos a achei la pala, 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 palaja! ¡Vamos a seguir con la wizard, vamos a continuar con esto! ¡Con todo el sabor de vestido! ¡De ilusión, 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 cante! ¡Eh! 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 Voy cáñ Мы girls do Lesslie. Es un canel, ya no sé contestar La mi situación, ahora mando más Y con opinión, hoy quiero contar Hoy estoy a sola, estoy a ganar Todo comenzó, en una reunión Me lo conocí, y me dejé un flor Y no nunca más, la mujer me está Esta situación, ahora mando más Y con opinión, hoy doble mi hija Estoy viendo, en mi lugar Y los mujeres, eso es mi luna Es la mala vuelta El último comienzo, no me he encantado ¡Fuera, fua! Querido amigo No me voy a ser yo 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 No voy a ser yo No me voy a ser yo Me lo esperas Exiguió mi hija El último comienzo, campeón Hostia yo No me voy a ser yo Mi claimedo Escúchame, tenemos que contestar, a mi situación, no aguanto más Y con opinión, pa' que lo contás, cuando estoy a colar, me pongo a llorar Cuando bailó, perdona murió, la conocí y me desnumbró Y yo nunca más, la voy a dejar, en la situación, no da para más Hoy doble vida, me estoy viviendo, el niño está acá, y no me he olvidado Ya estoy con una, de la mano a la otra, y no voy viendo, yo me he saltado Hoy doble vida, me he olvidado, la de un momento, no va a ser linda Por un momento, no quiero ir, no voy, yo me he olvidado Pero mi vida, es un intento Hoy doble vida, me estoy viviendo, el niño está acá, y no voy, yo me he olvidado Hoy doble vida, me he olvidado, el niño está acá, y no voy, yo me he olvidado Hoy doble vida, me he olvidado, el niño está acá, y no voy, yo me he olvidado Hoy doble vida, me he olvidado, el niño está acá, y no voy, yo me he olvidado ¡Vamos a ver el sol! Y ya parece que quita de nuestros ojos, vamos, ¿eh? Y tenemos una palma, tenemos una palma, tenemos una palma, tenemos una palma. Vamos a la marina, veamos, nos vemos en nuestro color. Vamos a ver, si nos vemos en la noche, gente. Seguimos con toda la tabla, en todo el cabrón, en esta cantera. Nos vamos recto, y se dan a 100, 100, 100. ¡Cuándo quieran, va a entrar! ¡Vamos! ¡Vosotros llegamos a poderlo! ¡Veis que por la pata crecer! ¡Aguí! ¡Viva! ¡Veis que! ¡Veis que por la pata crecer! ¡Alejaba un salto alto, de decirlo que estás por nada! ¡Eso te está matando! ¡Pero para el igual tiempo, ojalá! ¡Alejaba un saludo alto, de decirlo que estás por nada! ¡Veis que por la pata crecer! 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 ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! No hay otra perspectiva, no hay otra perspectiva Ni siquiera que has mirado, no hay otra duda Ni siquiera que hasRadio 상 eXa, no hay otra quiz Y siquiera que has hecho esto, en ese sitio ¡Y los Juegos! ¡Y los Juegos! ¡Y los Juegos!